Música Bienvenidos a una nueva emisión de Sonson TV Noticias con el resumen de los principales hechos ocurridos durante esta semana en Sonson y en la región Saludamos a quienes nos siguen en el mundo a través de nuestro portal web www.uservicops.com Estos son los titulares Entregan obras de remodelación de la cancha externa del Coliseo Municipal Policía Nacional dio captura a tres individuos por el delito de hurto calificado Paro estudiantil en la institución educativa técnico agropecuario y en salud de Sonson por falta de rector Acción de tutela obliga el traslado del albergue de perros callejeros del municipio de Sonson En Sonson, cuarto encuentro de secretarios de desarrollo comunitario del oriente antioqueño y por CENUS Administración celebra el día del educador a los 341 docentes del municipio En Sonson se celebrará el día del RAP el próximo 23 de mayo Procuraduría General de la Nación investiga a alcaldesa de Argelia CTI capturó en Samaná a hombre condenado a 40 años de prisión por desaparición forzada Alerta en varias regiones de Antioquia por temporada de lluvias